María Mafla fue una de nuestras asesoras y hoy en día es uno de nuestros grandes clientes fieles. Desde que empezó el cliente fiel soy activa aquí en la apuesta, como fui vendedora anteriormente también trabajé. Cuando salió me explicaron que tenía que hacer los datos y ya empecé a dar los datos, a jugar el chance que juego, poquito pero juego. Acércate a nuestros puntos Gane Jamundí y realiza el proceso para que seas uno de nuestros grandes ganadores de cliente fiel. Estoy recibiendo mi ganancia de cliente fiel, un millón me gané, voy por segunda vez, la otra hace unos seis meses me gané los 200 con el cliente fiel, por eso yo siempre le invito a la gente que juegue con cliente fiel.